Eres parte de mi vida En las noches cuando me acuesto Buscando conciliar el sueño Te adueñas de mi pensamiento Invadida por tus recuerdos Temprano cuando me despierto Comienza a nacer el día Tú sigues en mi pensamiento Y sigues unido a mi vida Te necesito Como necesito del aire Necesito de tu presencia Necesito de tu calor Te necesito Porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas Necesito de tu calor Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Que rico papi En las noches cuando me acuesto Buscando conciliar el sueño Te adueñas de mi pensamiento Invadida por tus recuerdos Temprano cuando me despierto Temprano cuando me despierto Comienza a nacer el día Tú sigues en mi pensamiento Tú sigues en mi pensamiento Y sigues unido a mi vida Te necesito Te necesito Te necesito Como necesito del aire Necesito de tu presencia Necesito de tu calor Te necesito Porque sin ti yo no soy nadie Necesito Necesito que lo comprendas Necesito de tu calor Te necesito 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 Te necesito